¿Cuándo llegará Santa a su ciudad en la noche antes de Navidad? Su teléfono inteligente tendrá la respuesta. Utilizando los más adelantados radares, satélites y vigilancia, los militares de Estados Unidos harán un seguimiento del viaje de Santa Claus, desde el polo norte hasta los hogares de todo el mundo. Y esa información se puede encontrar en la página web del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, también conocido como NORAD, Santa. También hay una aplicación de teléfono inteligente de seguimiento de Santa NORAD. Pero solo por el hecho de que usted pueda rastrear a Santa, eso no quiere decir que usted no debe esperarlo. Si no está en la cama cuando Santa se detiene en su casa, bueno, él no se detendrá en su casa si usted no está en la cama y dormido. Él continuará su camino, así que tiene que estar en la cama y dormido. Si usted no es experto en tecnología, puede llamar al Centro de Operaciones Santa NORAD. Será atendido durante todo el viaje de Santa por el mundo entero con voluntarios que desean Feliz Nochebuena y Feliz Navidad a todos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.